En el hemisferio norte, cuando las lejanas tierras se hielan en el invierno, los cisnes abandonan su hogar y se dirigen al sur para huir del hambre y del frío cruel. Muy poca gente sabe que en esas regiones del norte vivió una vez un bondadoso príncipe que protegía y cuidaba a los muchos animales que luchaban por sobrevivir durante los crueles inviernos plenos de hielo y nieve. Era conocido como el príncipe del país de las nieves. Esta es la historia de la amistad entre el príncipe del país de las nieves y un chico que vivía en el norte del Japón. Uno de esos sitios especiales a los que los cisnes emigran para sobrevivir durante el invierno. ¡Eso es! ¡Corre, corre! ¡Tú puedes llegar a la base! ¡Corre, Doichi! ¡Muy bien, Goichi! ¡Prepárate, Goichi! ¿Qué pasa? ¡Despierta! ¡Anímate, Goichi! Yuki, cariño, ten cuidado. No quiero que te caigas de ese árbol. Ya lo sé, mamá. Estoy bien. Desde aquí veo... ...el barco de papá. Yuki es mucho más ruda que su hermano mayor, Goichi. ¡Hola! Ahora me ocupo yo, abuela. ¡Gracias, Goichi! ¡Ya casi terminamos! ¿Me ayudas a llevar este cesto, cariño? ¡Yupi! ¡Aquí vienen! ¡El barco de papá regresa al puerto! Solo durante poco tiempo se pueden oír las bulliciosas voces de los pescadores bajo el calor del sol del verano. El invierno llega pronto en el norte del Japón. El invierno es siempre una época muy difícil y llena de retos para la gran cantidad de gente pobre de los pueblos de pescadores del norte que viven en el país de las nieves. Es una época para la que hay que prepararse todo el año. Me gustaría que el invierno no llegara tan pronto. También a mí. No me gusta el invierno. El padre de Goichi y Yuki era un pescador. Así que al terminar el verano tenía que irse a otras ciudades a buscar trabajo hasta que volviera la primavera. No entiendo por qué papá tiene que irse a la ciudad cada invierno. Aquí ya no hay suficientes peces. Antes era así. Se podían pescar suficientes para pasar el invierno sin trabajar en otra parte, pero ya no. Mira, ya empezó a nevar. El invierno está llegando este año demasiado pronto. Eso quiere decir también que pronto los cisnes estarán por aquí. ¡Qué bueno! Los cisnes volverán pronto. Seguro que también hará mucho frío en la ciudad. Sí, ya lo sé. Espero que te acuerdes de tener cuidado en esa construcción. Claro que sí. No te preocupes. En mi ausencia, tú ocúpate aquí de todo. Espero que no le pase nada a Goichi. Es tan endeble y tímido. Reconozco que me preocupa. Lo sé. Él deja de salir cuando hace mucho frío. Tal vez por eso se enferma tan fácilmente. No soporta el frío. Ojalá fuera más fuerte, como Takeshi, el vecino. Sí, es un verdadero salvaje. Tal vez demasiado, pero es muy sano. Cierto. Cuídate mucho, papá, y vuelve pronto. Tenlo por seguro, cariño. Y no olvides traerme un regalo de la ciudad. No me olvidaré. A ti también, Koro. No me olvidaré de ti. Goichi, cuídate y cuida a tu madre, a tu abuela y a tu hermana. Y alégrate, hijo. Tienes que ser fuerte para cuidar a la familia. Todo saldrá bien. Y recuerda que quiero que juegues afuera, aunque haga frío. Será un buen reto para ti y te fortalecerá. ¿Mm? De acuerdo. Recuerda, hijo, confío en ti, ¿oíste? Ajá. No lo olvidaré. Así se habla. Esa es la actitud. Bien. Y recuerda, no te resbales. No te preocupes por mí. A ti hay que recordarte que tengas cuidado. Y aléjate del agua fría del mar. Tu madre se preocupa mucho cuando vas para allá. Sí. Te haré caso. Hola, llamada, ¿cómo estás? Nada mal, gracias. ¿Y tú cómo estás, viejo Gen? ¿Cuántas veces he de decirte que no me llames viejo? El único viejo fósil que veo aquí eres tú. Tienes más energía de lo que la gente cree. Llamada, me quito el sombrero. Año tras año nadie trabaja tan duro como ustedes. Y te agradecemos que cuides a nuestras familias mientras nos ausentamos. Nos alivia saber que estarás aquí. No hay ningún problema. Muchas gracias. Miren eso. Ya llegan. Llegaron los cisnes. Hicieron un largo viaje para venir aquí desde las tierras del norte. ¡Guau! ¡Marrad! ¡Marrad! ¡Ah! ¡Pobre Coro! ¡Nunca habías visto cisnes! ¡Naciste justo después de que se fueron el año pasado! Este año volvieron antes y parece que ahora hay muchos más. Desgraciadamente no estaremos para verlos. Cuando nosotros volvamos, los cisnes ya se habrán ido meses atrás. Tienes mucha razón. Los cisnes nos anuncian el invierno. Deberíamos darles la bienvenida de todo corazón. Ya perdí la cuenta de la cantidad de veces que los he visto ir y venir, año tras año, anunciando cada invierno. Cada noviembre, los cisnes vuelan desde el norte en grandes bandadas. Vienen de sitios muy lejanos como Siberia y el norte de América, a las regiones del norte de Japón y a otros países de Asia. Algunos cisnes vuelan hasta la costa oeste de América, mientras otros vuelan a Escandinavia y a otras partes de Europa. Pero cuando llega la primavera en marzo, todos los cisnes vuelan de regreso a casa desde sus cuarteles de invierno hacia el norte. Es un viaje agotador que puede ser de más de 5,000 kilómetros. Es un ciclo de la naturaleza que los cisnes han respetado durante miles de años. ¡Vengan! ¡Ay para todos! ¡Hola! ¿Estás dando de comer a los cisnes? Así es. ¡Cuida bien a esos pájaros, viejo! ¿A quién le llamas, viejo? Bueno, perdona, quise decir, ¿guien? ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? No soy ningún viejo, ¿te enteras? ¿Puedes oír lo que dicen los cisnes? Dicen, eres joven, eres joven, eres joven y fuerte. ¿Cómo no? Imagino que con la comida les das las gracias. Me limito a cuidarlos, eso es todo. Estoy contento de que hayan vuelto tantos, pero... no hay suficiente comida con este tiempo tan malo. Parece que este año han venido muchos recién nacidos. ¡Míralos! ¡Hola! Vamos a ir en trineo. ¿Quieres venir con nosotros? Será divertido. No, gracias. Hoy estoy muy ocupado. Eres un llorón, solo porque hace frío. ¡Vámonos, amigos! ¡Ay! Está helando. ¡Goichi! ¿Adivina qué? ¿Qué? Cierra la puerta, por favor. Tienes que ver lo que hay en nuestro jardín. ¿Qué hay? Un cisne bebé. ¿Ah? ¿Cómo habrá llegado aquí? A lo mejor quieres ser nuestra mascota. ¿No sería genial? Se está comiendo lo que dejó Koro. ¡Qué lindo! ¡Lo ahuyentó! Koro, ¿por qué hiciste eso? ¡Vamos a seguirlo! No, tú te quedas aquí. Pórtate bien. No lo veo por ningún lado. ¿Dónde se habrá ido? ¡Ah! ¡Qué raro! Hace un minuto se estaba comiendo la comida que había dejado Koro. Ojalá no se haya ido. Probablemente volvió con sus amigos. Puede ser. ¡Uy! ¡Qué frío! ¡Está helado afuera! ¡Goyichi! ¿Ah? ¡Corre! ¡Ven enseguida! ¡Date prisa! ¿Qué pasa ahora? Mira. ¿Ah? ¡Volvió! Buscaré las galletas. ¡Date prisa antes de que se vaya! ¡Aquí! ¡Dame eso! ¡Sí! ¡Ten, tómalas! ¡Lo asustaste, Goichi! ¡Ten más cuidado! ¡Cree que le estás lanzando cosas! Sí, pero no me rindo tan fácilmente. ¡Espérame! ¡Allá! ¡Está por allá! ¡Se va otra vez! ¡Está jugando con nosotros! ¡Eso! ¡Esta vez lo tengo! ¡Ven, amiguito! ¡Ven, pequeño cisme! ¡Nadie va a hacerte daño! ¿Quieres una galleta? ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡No tengas miedo! ¡Ah! ¡Mira esto! ¡Acércate! ¡Ven aquí! ¡Ya está! ¡Te hace caso, Goichi! ¡Bien hecho! ¡Sí, son muy buenas estas galletas! ¡Ven! ¡Ven! ¡Apato! ¡Ya casi lo teníamos! ¡Ya iba a confiar en nosotros! ¡Deberíamos denunciar a ese hombre a la policía! ¡Oficial Kano! ¿Qué está haciendo? ¿Yo? ¿Qué estaba haciendo? ¡Ah, perdonen, pero es que me asustaron! Y parece que yo asusté al cisne. Imagino que es pequeño y no había visto antes a ningún humano. Pero no te des por vencido. Un día de estos puede ser tu amigo. ¡No lo creo! ¡Estás sudando y ni siquiera llevas un abrigo! Sí, tienes razón. Salí tan deprisa de casa que olvidé ponérmelo. Sí, a mí también me sorprende. Con el frío pareces un gatito. Según el hombre del clima, esta noche habrá una gran nevada. Más vale que ustedes dos se vayan a su casa. ¡Santo cielo! ¡Qué nevada más grande! Creo que va a durar bastante. Ya está nevando mucho. Los cisnes son aves de invierno y pueden sobrevivir en el frío. Pero no sé si con tanto hielo y nieve la deben estar pasando mal. Y puede que sea difícil para ellos encontrar comida. Me enteré que ustedes dos encontraron hoy un cisne en el jardín. Sí, así es. Tenía mucha hambre y estaba buscando comida. No puedo dejar de pensar en ese pequeñito. Sus ojos eran grandes. Y tenía la nariz más negra que los demás. Todavía lo veo claramente en mi mente. Tal vez regrese mañana. Ojalá el pequeño de la nariz negra esté bien. Buena idea, Yuki. Lo llamaremos nariz negra. Ese será su nombre. ¿Nariz negra? Es un nombre muy gracioso. Cuando pare la nevada, vamos a ir a buscarlo. Pobres cisnes, hoy no están muy activos. Ojalá esté bien. Se mueven más despacio. Ayer tenían más energía. No han podido encontrar comida por culpa de la nieve. Y con el hielo les es más difícil encontrar comida. A este paso no aguantarán mucho. Koichi, ahí está nariz negra. Pero no se mueve. Espero que esté bien. Ven, vamos a ver. De acuerdo. Está bien. Yuki, dale una galleta. Toma. Ay, no le gusta que nos acerquemos tanto. Toma. Ven, pequeñín. Come un poco. Buen chico, nariz. Toma. Tengo más. Koichi, yo también quiero darle de comer. Sí. Cometelas. Toma. Hay más. Bien, algunas para tus amigos. ¿Quieres más, nariz negra? Creo que aún lo ponemos nervioso. Ya se acostumbrará a nosotros. Me gustaría tener más galletas para dar de comer a todos. Creo que tienen hambre. ¿Qué haces ahí? ¿Con el frío que hace? No puedo creer lo que veo. Goichi parado en la nieve debe ser un milagro. ¿Por qué no le preguntas al viejo Gen? Tal vez tenga comida para todos los cisnes. A él le encantan las aves. Hasta luego. No podemos dejar que pasen hambre. La han pasado muy mal dos noches seguidas con esta nevada. Si no los ayudamos, no sobrevivirán. Tenemos que hacer algo. Bueno, deberíamos intentar ayudarlos, pero no va a ser fácil ayudarlos a todos. Finalmente son nuestros huéspedes solo por una temporada. Debemos hacer lo que sea para ayudarlos. Pero todos están muy ocupados. No sé quién podrá hacerlo. Yo puedo ayudarlos. Y yo también puedo. ¿Ah, sí? Claro. Entonces, manos a la obra. En el almacén hay un gran saco de maíz seco. Tráiganlo. Creo que será suficiente. Gracias. Vamos, Shuki. Y llévate el trineo. Cuidado, no te vayas a resfriar. ¡Vengan, Shuki! ¿Qué tienen? ¡Vaman a comer! ¡Vengan! ¡Tienen que comer! ¡Aceptan, chiquitos! ¡Vengan! ¡Hay bastante para todos! Aquí tienes. ¡Pruébalo! ¡Nariz negra! ¿Por qué eres tan terco? ¡Aquí tienen! ¡Vamos a sacar parte de esta nieve! Es más espesa de lo que creí. Te ayudaré, Goichi. Bueno. ¡Cuidado, amigos! Estoy cansada. ¡Mira cuánto limpiamos! ¡Ya se puede ver el suelo! Gracias a la dedicación de los niños, los cisnes empezaron a lucir más sanos y contentos al final del día. Al caer la noche, tanto Goichi como Yuki estaban agotados por lo mucho que habían trabajado ese día. Y esa noche, se sintieron satisfechos y se durmieron. ¡Ay! Estoy cansado. Pero contento. Me da gusto saber que los ayudamos. Sí, pero Nariz Negra no se acercó a mí en todo el día. Oh, a lo mejor es que no le gustas. ¡Claro que le gusto! Tal vez eres tú el que no le gusta. Tú fuiste el que lo ahuyentó la primera vez. Era una broma. Hola, Goichi. ¿Qué? Alguien me está hablando, pero no sé quién. ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡Oh! La luz es tan cálida que no siento frío. ¡Oh! ¿Quién es usted? Espero no haberte asustado. Hola. Vengo de las lejanas tierras del norte. Soy el príncipe del País de las Nieves. ¿Del País de las Nieves? Nunca había visto un príncipe. Pero no entiendo por qué ha venido aquí. Vine a agradecerte tu generosidad al cuidar a los cisnes. Tu bondadosa determinación es muy loable. Gracias. Quise agradecerte personalmente y ser tu amigo. ¿De verdad? Sería un honor para mí. El honor es mío. Gracias por cuidar tan bien a los cisnes. Ajá. ¿Y dónde está el País de las Nieves? Es el lugar de donde vienen los cisnes, en las lejanas tierras del norte. ¿Es el lugar donde nació Nariz Negra? Sí. ¿Quieres verlo? Claro. ¿Allí hace mucho frío? No, en absoluto. Mientras estés conmigo, estarás bien. ¡Guau! ¡Qué bonito! Llegó la hora de volar. ¡Estoy flotando! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Se ve pequeña mi casa desde aquí? ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! Durante el invierno, cuando los vientos fríos del norte empiezan a soplar, nuestra tierra se va cubriendo poco a poco de nieve. Cuando el suelo está completamente cubierto de hielo y nieve, es muy difícil para la mayoría de los animales encontrar alimento, y muchos se ven forzados a irse para sobrevivir. Goichi, este ha sido un invierno particularmente difícil y duro para los animales, y tengo que ir a los diferentes países de nieve para intentar ayudarlos. Prométeme que cuidarás a los cisnes hasta la primavera y que te ocuparás de que estén listos para volver a sus hogares. No lo sé. Es una gran responsabilidad. No sé si seré capaz de hacer todo eso. No tienes nada que temer. Tengo confianza en que lo lograrás. ¿De verdad? No. Confío en ti, porque tú entiendes lo que necesitan los animales. Necesitan... Deben tener comida. Y tenemos que procurarles calor, ¿verdad? Sí, pero necesitan otra cosa. Algo que es incluso más importante. ¿Qué puede ser más importante? ¡Ah, ya sé! Un corazón compasivo. Alguien que los quiera y sepa entenderlos. Como usted, yo también entiendo a los animales. ¿Es lo que tenemos en común? Sí, eso es. Pero hace falta otra cosa. ¿Ah? ¿Qué puede ser? Ya lo tienes. ¿Ah, qué? Fortaleza y valentía. ¿Valentía? Así es. Debes tener lo que hace falta dentro de tu corazón para entender a los animales. Así como la valentía y la compasión para cuidarlos. ¿Por qué la valentía? No te preocupes, Goichi. Ya lo entenderás, amigo mío. Ahora debo irme. Gracias. Gracias, príncipe, por todo lo que me ha enseñado. También tengo un mensaje para tu hermana. Por favor, dile que muy pronto Nariz Negra será su mejor amigo. ¿De verdad? Pero parece que tiene miedo de nosotros. Nunca se nos acerca. Eso es porque Nariz Negra es huérfano. ¿Qué? Ya entiendo. Pobrecito. Por eso está siempre solo. Estaba solo cuando apareció en nuestro jardín. Sí. Nariz Negra nació en mi país en la primavera pasada, donde vivía felizmente con sus hermanos y hermanas, y su papá y su mamá. Pronto creció y se hizo lo bastante fuerte para volar con sus padres a un sitio más cálido cuando se aproximara el invierno. Desgraciadamente, durante el viaje, fueron atacados por las águilas. A pesar de sus esfuerzos, mataron a sus padres. Así que cuando Nariz Negra llegó aquí, ya era huérfano. Por eso estaba solo. Siento pena por él. Si Nariz Negra logra sobrevivir el invierno y volar de regreso a casa en primavera, eso hará que sus padres estén muy orgullosos. Pues en ese caso, yo me encargaré de que lo haga. Depende de mí que consiga superar este invierno. Prometo que haré todo lo que pueda. Gracias, Goichi. Con tu promesa me basta. Lo prometo. Gracias. Esperaré su regreso al país de las nieves. ¿Y yo? Cuídate mucho. Adiós. Hasta pronto, Goichi. Adiós, príncipe del país de las nieves. Espero verle pronto. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.